Con la presencia de autoridades regionales y comunales en las dependencias de la Municipalidad de San Pablo, se firmó el convenio para la ejecución de la Escuela Modular Julio Mor, en el sector de Chifca, la cual sufrió un incendio el pasado 11 de marzo, y que obligó a la comunidad educativa a trasladarse hasta la Escuela de Licio Cárdenas. Sin embargo, este 2023 podrán retornar a su localidad. Tras este millonario convenio, así lo explica la Seremi de Educación, Daniela Carvacho. Nos encontramos acá en la Municipalidad de San Pablo. En este año acabamos de celebrar la firma del convenio del proyecto de emergencia de la Escuela Modular de Julio Mor, Chifca, y estamos muy contentas porque nuestro presidente, Gabriel Boric, nos dio un mandato, que era atender a las urgencias de la comunidad, estar en terreno y encontrar soluciones. Y nuestro ministro de Educación también nos ha pedido que garanticemos las condiciones básicas para el aprendizaje de los estudiantes, y la infraestructura educativa es una condición basal para los aprendizajes. Si no se está en un lugar confortable, si no se tienen las condiciones mínimas, es imposible que se desarrollen los procesos de aprendizaje. Hoy día podemos contarle a la comunidad de San Pablo, y en particular a Chifca, y a toda la provincia de Osorno, que el proyecto de la Escuela Modular tiene un monto de más de 670 millones de pesos, y eso es sólo para la solución modular, que por cierto no acaba allí porque además el sostenedor tiene un compromiso, que tiene que ver con la reposición de la escuela definitiva, que es un proyecto en sí mismo nuevo para reponer la escuela en el mismo lugar en Chifca. Y para nosotros es muy importante como ministerio destacar que además la solución de emergencia que se va a financiar con los recursos del ministerio, es una solución que contempla el equipamiento también de la escuela modular. La delegada presidencial regional, Joana Moreira, destacó el trabajo mancomunado del gobierno a través de la Seremia de Educación, junto al municipio de San Pablo y los parlamentarios, que se traduce en devolver la dignidad a los estudiantes y a la comunidad educativa en general. Contarles que estamos muy contentos de poder estar respondiendo a esta comunidad educativa y a esta comuna de San Pablo en el fondo, con el proyecto del establecimiento, que lo que busca justamente es devolver la dignidad a los estudiantes. Nosotros entendemos que la pérdida que sufrieron el año pasado en marzo golpeó fuertemente no tan solo a la comunidad educativa, sino que también a la comuna y que también golpea fuertemente a la educación pública. Y es por eso que nosotros estamos respondiendo a lo que nos ha pedido también nuestro presidente Gabriel Boric, que es responder a las urgencias de la ciudadanía. Y sin duda alguna esto era algo que teníamos que responder de forma rápida y que la Ceremi de Educación, ¿verdad?, lideró de buena manera en un trabajo mancomunado en conjunto con el municipio y en conjunto con las autoridades parlamentarias también. Acá el rol de la diputada Anullado, del diputado Barría y del senador Fidel Espinosa fueron cruciales para elevar este tema, ¿verdad?, en la relevancia que tiene para poder desarrollar los proyectos educativos. Por su parte, el alcalde de la comuna, Juan Carlos Soto, agradeció el mencionado trabajo colaborativo que permite este importante avance para la siniestrada escuela y que es el comienzo de un largo trabajo para el recinto definitivo. Yo quiero en estos momentos agradecer el trabajo colaborativo que sostuvimos desde la Ceremia de Educación a nivel regional, desde la unidad provincial también y por supuesto también el apoyo de los parlamentarios que estuvieron detrás de todo este tema porque de verdad que para conseguir muchas veces los recursos para una comuna pequeña, para una localidad pequeña también, muchas veces se hace complicado y hoy en día todos los actores pusieron un granito de arena para que esto se concreta. Así es que solamente me resta agradecer todo el trabajo colaborativo que sostuvimos de parte de las distintas autoridades regionales y por supuesto también a nivel comunal, tanto como en el Honorable Consejo Municipal, Padres y Apoderados, el Centro de Padres que jugó un rol muy importante y por supuesto profesores, asistentes a la educación porque logramos el objetivo principal que era firmar este convenio que nos va a permitir ya prontamente tener esta escuela modular de emergencia para que nuestros alumnos de la escuela Julio Mor puedan ya estar en su territorio. Este proyecto que es el comienzo, cierto, de lo que nosotros vamos a seguir trabajando, hay compromisos también por parte, cierto, del Ministerio de Educación representado a través de la Selemía a nivel regional y la provincial para poder llevar adelante el proceso de la escuela definitiva. Eso ya lo asumimos desde el día de hoy, junto al equipo de CEPLAN vamos a seguir trabajando para elaborar el proyecto, primero que nada, presentar el proyecto de diseño porque aquí vamos a tener que buscar recursos también a nivel del gobierno regional para que nos puedan aprobar este diseño. Hay un compromiso también de parte del gobernador Patricio Vallespín quienes también están apoyando esta iniciativa y por supuesto después la ejecución del proyecto mismo. Carlos Caro, director de la escuela Julio Mor, no ocultó su felicidad tras el anuncio que permite volver hasta su anhelado territorio, lo cual era un sueño y un anhelo para la comunidad educativa. Para nosotros como Escuela Rural Julio Mor es un hecho trascendental, perdimos nuestra casa, perdimos el 11 de marzo de 2022 por un incendio, nuestra escuela, la cual tiene 110 años de historia, fue un golpe que nos dieron, pero poco a poco fuimos tratando de salir adelante, primero la idea era no perder nuestra ruralidad, por lo tanto eso fue el primer comienzo, no perder la entidad rural, no quedarnos acá, que la escuela no se pierda, segundo es volver lo más rápido posible a nuestro sector y con esto es un anhelo que nosotros estamos cumpliendo. La escuela modular si bien es cierto es de emergencia, que tiene tres años de duración, pero sabemos que pronto vamos a volver a nuestro sector de Chifca y el anhelo de nuestros niños que tenemos un terreno, son dos hectáreas y media de terreno, cancha de pasto sintético, pista de salto largo, lanzamiento de la jabalina, cancha de pasto natural, tenemos de todo, entonces el estar en nuestro lugar nos va a dar cierto obviamente esa alegría y nosotros ya con esto sabemos que pronto podamos volver. Según los datos proporcionados por el docente, actualmente la matrícula de la escuela rural Julio Mor alcanza los 94 alumnos desde prekínder a octavo básico. ¡Gracias!